Hola amigos que tal están estamos de regreso en el canal Hoy por supuesto estamos nuevamente con mas FIFA Y si ustedes no se perdieron el ultimo video donde probamos a Cristiano Ronaldo Tots Pues hoy tengo para contarles que voy a buscar nuevamente a Cristiano Ronaldo Tots Y a Leo Messi Tots y a todos los jugadores chetados Porque vamos a buscar el 193 en un footdraft Aunque dicen por ahi que el record ya esta en 194 no? Entonces buscaremos el 194 en un footdraft Esperemos corramos suerte con las formaciones Porque acabo de grabar un video en el cual me salieron formaciones fatales En cual pues y parece que tenemos suerte con las formaciones Nos vamos a ir con podría ser esta esta formación Me huele a que puede ser un 193 Nos vamos a ir con esta la 343 parejo Esperemos nuestro capitán sea uno de valoración alta por favor Oh Cristiano Tots amigos lo ponemos Aunque podría ser Leo Messi No vamos a irnos con Cristiano Ronaldo Tots Si ahí estamos porque puede salir Leo Messi Tots El de 99 también así que Vamos a ver si nos toca Di María Robe Leo Messi normal Voy a tener que escoger a Gareth Bale Porque quiero al Leo Messi que tiene más valoración El de 93 no me sirve no me basta Esto al Leo Messi chetado por favor Muy bien vamos con el centro delante Vamos con las reservas A ver si nos toca a Leo Messi en las reservas Por favor Los de oro no brillante por supuesto Hay un montón de jugadores Tots que tienen valoración por encima de 90 Van a servir muchísimo Como Jómez Lloris Neymar No vamos con Neymar Junior sin pensarlo amigo Lo podemos colocar al lado de Cristiano por izquierda Así que Bien nos vamos con Neymar Vamos necesitamos ahora el Leo Messi Tots Por favor Ponemos a Alexis Ahí está 87 valoración para Alexis Necesitamos a Leo Messi Bueno Uy Hazard Pero que me estás contando 94 Estamos sacando jugadores de valoraciones super altas Vamos con el último de las reservas Esperemos Sea Leo Messi que es el que necesito O un buen centro delantero Y nos toca Di María Vamos con el centro delantero Y es Cavani Es Edinson Cavani Un MC Toni Kroos Toni Kroos Luka Modric Toni Kroos o Luka Modric por favor Oh James Rodriguez Está bastante bien Nos va a dar químico con Cristiano Ponemos a James Ahí estamos Voy a colocar el MI Porque ahí ya tenemos Esa posición por supuesto Para el Neymar Junior Salga quien salga aquí Pues es Neymar el que va ahí Y lo cambiamos por Neymar Para que nuestra química No suba Baje un punto El MC Vamos con el MC Uno que me da química Con Gareth Bader Oh Toni Kroos Muy muy bien La verdad Comienza eso a pintar Muy muy bien La defensa Tendría que salir aquí Godín Sergio Ramos Piqué Estaría bastante bien Vamos a ver Toque a alguno de esos tres Por favor Aquí no fue Vincent Company Barane Ponemos a Rafael Barane Ahí estamos A ver Subimos ahí la química 86 62 Por favor Necesitamos subir esto Con un Sergio Ramos Uy con un piqué de 95 Está muy bien Sergio Ramos de 92 No amigos Piqué de 95 Ahí estamos Ahora sí como que pinta mejor esto Y nos vamos con el portero Para tener un pequeño resumen De lo que llevamos De momento Portero de orden brillante Por supuesto Y de momento Cuadrando más o menos A los jugadores No pinta para nada mal Nuestro equipo 91 en calificación 90 en química Hay que cambiar al portero Hay que cambiar Dos jugadores aquí Estos dos Y me la juego De una vez por el portero Vamos por favor Tiene que salir un portero De la Santander Hiper mega chetado Tercegui Pues sí que sí No hay de otra Tercegui Será el portero Hubiera preferido Al Tercegui En Tots No porque hay un Tercegui En Tots Y no estoy mal Ahora solo necesitamos Un central para reemplazar A Mustafi Que no nos está dando química Vamos por favor Un central de la Santander Nada Que no nos toca Central de la Santander Vamos a colocar a Sorbon Ahí está Porque no mejora Pensé que mejoraba No mejora amigos Vamos Aún tengo chance Necesitamos otro defensor Un central por favor Se viene Nada Y estamos con las últimas Cuatro cartas Aún falta por salir Leo Messi Un buen centro delantero Y aquí Nada Cambiando a arriba A Di María Por Leo Messi La química Oh Dios mío Buen runy ahí Héroe Y Hansik Me pongo a Hansik De 94 Sin dudarlo Es que no hay forma No hay forma de cuadrar esto En los últimos dos jugadores Tengo que encontrar Reemplazo a Di María Y al que está al lado Di María Por derecha Al otro argentino Por favor Necesitamos Un buen MD Y un buen extremo Por derecha No ha salido No ha salido Y estamos con el último Último jugador amigos Por favor Un centro delantero Y se viene Vente que Oh Isco MC Este le puede funcionar Para la química Claro que sí Ponemos a Isco Ahora Como cuadramos Esto Isco Y moviendo Por aquí Y por allá Hemos quedado Con una calificación De 91 Y una química De 96 Creo que no puedo mover Nada más Creo que estos son Los movimientos Que puedo hacer Para que esto mejore Si el director técnico Es de la Santander Amigos Me va a subir 4 puntos Y vamos a completar 100 de química Para un 191 Se viene El director técnico De la Santander Por favor Dime que sí Ahí hay uno De la Santander Y está El monje blanco Sine Incian Subirá 4 puntos Es la pregunta Pues lo vamos a descubrir Chao ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que solo 2 puntos? Sine Incian Tenía que subir 4 puntos Y estos solo suben De a 2 puntos Pero que trampa es esta Pues colocamos a Sine Incian Que no sé por qué No ha subido 4 puntos Debería subirlos Por favor Resume Cristiano Isco y Piqué Para un footdraft De 189 Nos faltó la química Hice un pequeño cambio La química solo subió A 99 A un punto A llegar a 100 Nada Vamos con otro footdraft Estamos con nuestro Segundo intento Y esta vez Pues otra vez la formación No amigo Nos vamos con otra formación Diferente Esta creo que vamos a tener Más suerte Así que de una vez Quiero mi capitán Hiper mega chetado Por favor Cristiano Leo Oh Oh bueno Oh bueno Cristiano De centro delantero Podría ser Luego ponemos a Neymar Por izquierda Nos vamos con Cristiano Ronaldo De centro delantero Creo que hay más chance Aunque casi siempre sale El Cristiano de 99 Pero nada amigos Nos la jugamos con Cristiano Ronaldo De centro delantero Vamos por derecha Con Leo Messi de 99 Por supuesto Ahí estamos Perfecto Perfecto Todo sale según lo planeado Ahora Neymar por aquí El Tots Por favor Todo salía según lo planeado No pasa nada Ahí está Un pequeño tropezón De los tropezones Nos levantamos Y mejoramos Otro tropezón más Oro no brillante Por favor De algo si estoy seguro Es que en la defensa Siempre salen jugadores buenos Como Bonucci Godin de 91 Nos vamos con Godin Acompañado por supuesto De Piqué o Sergio Ramos Dime que si por favor Ponemos a Bonucci De momento Ahí está Puede ser defensa De la Serie A Y acompañada De la Liga de Santander Felipe sin pensarlo Por derecha Daniel Alvestotti También quedaría bastante bien Porque nos va a dar química Bueno Danilo Vamos con Danilo Y el portero pues A Senho Aquí para completar esto No vamos también Como en el Food Draft anterior Pero Creo que me hacen falta Muchos azules Los cuales van a salir Aquí en la reserva Por favor Dime que si Necesitamos un extremo Por izquierda Bueno Esto no Vaya vaya Estamos teniendo Muy mala suerte Aquí en las reservas También Porque no están saliendo Jugadores que me den química O sea Hansik Pero donde lo pongo Compañero Y el último De las reservas El cual Decidirá Si nuestra plantilla Es un completo asco Porque no están dando química O sea No están dando química A ver si lo mejoramos Con el portero Por favor Sale Buffon Y sale Lloris De 94 Buffon me serviría Si me serviría Y Lloris no me serviría Pero tiene una valoración Increíble Me voy a tener que ir Con Buffon Voy a poner a A Janluy y a Buffon Amigos No hay de otra Ahí está Es que son 9 puntos en la química Había que poner a Buffon Si o si Ahora que nos salga Otro defensor De la Calcio De la A Uy Sale Marcelo Totti Y sale Philip Land De 94 Del Totti Pero nos vamos Con Marcelo Oh Si pongo esto así Oh No sé que cambios He hecho amigos Pero la química Me ha llegado A 99 Colocando aquí A Hansi Así Así como está La química está asegurada En 100 Ahora lo que tengo que hacer Es solo colocar jugadores Súper fuertes Súper fuertes O sea Valoraciones altas Como Arjen Robben Ahí está No sé que he movido O sea Aquí a este no lo puedo sacar A este mano No lo puedo sacar Se me va a bajar Un montón la química O sea Roberto está En la posición Adecuada Ahora nos toca Mesudo Sil Por supuesto Vamos a buscar Todas las valoraciones De 90 hacia arriba 99 en química 90 en calificación Vamos por favor De 90 hacia arriba Y me queda El último jugador Anteriormente Hemos alcanzado Una calificación De 190 En el food draft Aquí estamos Muy cerca Del 190 nuevamente Y nos toca A Kane Estamos en 90-99 A ver que movemos Y nuestro Director técnico Clever Lipe Que nos va a dar El cine de química Ahí está amigos 190 Otro food draft Más Quiero ese 193 En esta ocasión No se nos dio He movido de todo Y nada Ahí está El mejor Messi Hansi Y Marcelo Por supuesto 190 Pero lo quiero Seguir intentando Más adelante Porque están saliendo Muy buenas cartas La verdad Y es mucho más fácil Conseguir una valoración Alta Quiero dejar mi récord Marcado 193 por favor O un 194 Así que lo intentaremos Y si ustedes Pues han sacado Una valoración alta Me la pueden compartir En Twitter Y ahí pues yo les estaré Retuiteando O escribiendo Así que no olviden Dejar mucho me gusta En este video Si quieren más de FIFA Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos